¡Policía! ¡Policía! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Puerto de derecha! ¡Apoyo! ¡Ságane ahí! ¡Ságane ahí! ¡Ságane ahí! Ha terminado con la captura de una organización criminal incompleta integrada en su mayoría, casi todos, de nacionalidad extranjera y se ha incautado además tres fusiles de guerra pistolas a libres de 9 milímetros en una actividad de 7 se han incautado granadas de guerra dinero en efectivo y droga una cantidad de equipos de telefonía celular algunos stickers que identificaban a la organización para efectivizar los cobros de cupos por extorsiones y se ha detenido a 15 personas por el mandato de detención preliminar estado por el juez competente y a 15 personas más miembros de esta organización criminal en delitos flagrantes un total de 30 detenidos por lo que se ha detenido a toda esta organización completa que se dedicaba a la explotación sexual vinculada al delito de trata de personas y además a la extorsión y al sicariato esto va a tener un impacto muy importante en la seguridad ciudadana porque esta organización controlaba varias localidades donde se ejercía la prostitución callejera no solamente en Lima sino también en provincias y estos delincuentes que habían llegado al Perú el año pasado tenían como modalidad eliminar a las personas que se oponían a sus actividades ilícitas dentro de estas personas asesinaron a un dirigente vecinal porque era una persona que se oponía al ejercicio de la prostitución en la calle además a integrantes de otras bandas rivales también han sido asesinados así como mujeres que ejercían la prostitución porque se negaban o no podían cumplir con los cupos que les exigían como producto de las extorsiones El proceso de captación de estas mujeres empezaba en su país de origen en Venezuela a las cuales ofrecían falsas mujeres de trabajo que eran de nuestro país sin embargo una vez que llegaban a nuestro país eran despojadas de su documento de identidad o de todo el dinero que llevaban consigo y amenazadas de atentar contra a su integridad física o contra su vida no solamente de ellas sino también de sus familiares que se encontraban en su país de origen de tal manera que ellas prácticamente se veían sometidas a esta organización criminal y accedían pues a ser explotadas sexualmente básicamente ese era el bolso penático que estaba en esta organización criminal Con esta cantidad de armas que se ha decomisado con las evidencias que ha copiado la Policía Nacional con el Ministerio Público con la Fiscalía de Crimes Organizados yo estoy seguro que ningún juez ningún juez le va a dar libertad a estos jueces está listo y